Hola y bienvenidos a este canal, yo soy Siltrea y estamos en un nuevo Speed Sim para los Sims 4 El otro día visteis un vídeo de una sim muy mona ella bailando ballet en los Sims 4, ¿verdad? Bueno, si no lo has visto tienes que ir a verlo, es un machinima que hice de la sim de este vídeo bailando ballet clásico que seguro que te gustará Una vez hayas visto el vídeo de la machinima puedes ver este de hoy que es el Speed Sim de la creación de esta bailarina de ballet En este vídeo puedes ver la creación de esta sim y también puedes descargarte la ropa que lleva puesta si te gusta para tus sims Puedes encontrar los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo ¿Qué os cuento de esta sim? Me he basado un poquito en la película de Natalie Portman, la de cisne negro, para crear a la bailarina Es más, al final utilizo el vestido de la película para la sim Lo que sí que no utilizo es el maquillaje este específico que lleva de la cara blanca y los ojos así negros bien rasgados Porque no me gustaba como quedaba en el juego, así que al final pues he optado por hacerle mejor un maquillaje así propio que me gustara A mí el resultado final me gusta mucho Y a vosotros, déjamelo aquí en los comentarios, espero que también os haya gustado Si es así me encantaría que le dieras un like a este vídeo y te suscribieras al canal en este botoncito rojo tan brillante Si te gusta mi contenido y aún no estás suscrito Es un pequeño gesto que no cuesta nada Tú sales ganando porque si te gusta mi contenido pues no te perderás ningún vídeo que suba Y a mí también me hace muy muy feliz tenerte en esta pequeña pero gran familia Así que os dejo con el resto del speed sim con una música así animadita para darle alegría al día Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!